Creyendo en la clasificación heroica de Colo Colo, cuando está jugando Falcón, reclamaba falta Falcón, mira como levanta al jugador de Fortaleza fuera de cámara. Termina levantándose, pero hay tarjeta amarilla para Falcón y tarjeta amarilla también para Robson, ¿no Christopher? Sí, tal cual, se ratifica entonces amarilla por los dos, atrás es Entrevero. Si caía ese empate, no te digo cómo caían estos últimos cinco minutos, ¿eh? Mira, 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 no, no, sí, fue de lucha libre.